Nos conocimos en septiembre de 2016, en la obra The Secret Garden, de Dr. Herman. Yo tenía acabado de llegar aquí en Estados Unidos y yo tocaba en la orquesta y, bueno, yo era el cello de la orquesta, ese musical, y ella era el assistant director. Estaba yo en mi segundo año de la maestría y siempre estaba ocupada en mi computadora, pero un día, no sé por qué, bajé a la Orquestra PIT y vi al cellista y me acuerdo que le dije a uno de los compañeros de orquesta, le dije, oye, ¿quién es ese niño de ahí? Y me dijo, no sé, es nuevo. Le dije, ah, es que está muy bonito. Ella, en el principio, recibimos varios e-mails, la orquesta recibió varios e-mails de una tal Marcela González, pidiendo si queríamos comprar camisas para ayudar a la producción y tal, y yo nunca dije, ¿quién es esa Marcela? Ella no para de mandar e-mails, yo ni dei bola. Y... pero después, en los ensayos, yo vi que había una mujer allí que era muy bonita. Cuando acabó el ensayo, Pablo estaba solito, siempre estaba solo. Entonces, lo vi guardando su cello y me acerqué y en inglés, le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, bien. Y yo le dije, ¿estás muy serio? Y dijo, no, no. Y dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Pablo. Y yo... y yo... y le pregunté, ¿de dónde eres? Y me dijo, Brasil. Y yo, ¡ah! ¡Vá, fly with me, gachinha! O nuestro primer encuentro, ella me llevó a un restaurante mexicano, que se llama El Cancún. Y fue la primera vez, en realidad, que yo comí comida mexicana. Le dije a Pablo, yo tengo hambre. Siempre tengo hambre. Le dije, ¿quieres ir a comer lunch conmigo? No tengo nada que hacer. Me dijo, ¿y vamos a dónde? Y lo llevé a Cancún. Y yo adoré el restaurante. La comida era deliciosa. Cuando fuimos ahí, debía hacer unos tres meses, dos meses, que yo estaba aquí en Estados Unidos, que yo estaba sentiendo falta de una comida más, así, caseira. Fue una delicia. Y fue gracioso porque mi inglés era muy fraco, ¿no? Entonces, no podía me comunicar muy bien. Entonces, fue más así, hablamos más un portugués con español. Pero yo recuerdo que yo solo estaba mirando a ella, así, en los ojos, porque yo estaba impresionado con la belleza de ella. Fue tranquilo. Siempre dije que era una... cita amistosa. La persona cierta. Fue cuando... cuando yo no podía vivir sin ella más. Después que ella vino para Cleveland, yo fiquei ahí en Missouri. Todo lo que yo quería, no tenía más buenos días. Hasta mi......verảmí en la faccuidad, empezó a caír en las cosas. Siempre hablamos de que nuestra carrera era lo más importante. Me tengo que Australes cambiar de Missouri, vamos a terminar, porque mi carrera es la número un. Y así fue, me mudé a Cleveland, mi carrera era la número uno, pero no era lo mismo sin él. De hecho, él lo autorizó en el final. Y ahí, yo vine aquí para Cleveland, fue en noviembre, octubre. Pablo me propuso un matrimonio el 13 de octubre de 2017. Como que lo sospechaba un poco, porque conozco a Pablo y sé cuándo dice mentiras, sé cuándo está planeando algo. Y hice un pedido cerca del lado, en el árbol. Hacía mucho calor ese día, pero Pablo fue a la cajuela del carro y sacó una chamarra y se la puso. Y le digo, ¿tienes frío? Y dice, sí, hace mucho frío. Y yo, bueno. Y de pronto vi como algo en su pocket. Pero dije, no voy a ponerle atención, es cualquier cosa, me estoy imaginando. Entonces estábamos en Edge Water Park y Pablo empezó a hablar cosas muy bonitas de cómo le gustaba estar conmigo, que me querían mucho. Y le dije, ¿qué te pasa? Y él, nada, nada. Y siguió hablando cosas bonitas. Y de pronto me dijo, cierra los ojos. Oh, acababa de ser nuestro aniversario de noviazgo. Entonces dije, bueno, a lo mejor es algún regalo para el noviazgo, no sé. Y cuando abrí los ojos, tenía la cajita con el anillo. Y me dijo, ¿quieres hablar conmigo? Y yo, oh, sí. Y una cosa interesante que siempre va a hablar en mi oído es que yo no me ajoelé, yo no me ajoelé para ella, entonces, ella cree que no vale. Yo no me ajoelé porque el lugar que a gente pidió allí, en la praia, ¿no? No, en la praia, en el lago, estaba lleno de piedras. Entonces, yo estaba con miedo de me ajoelar y perder el anillo, no sé, había una onda también. Yo dije, si yo me ajoelé, todavía podría suceder que el anillo caía en la agua y tal. Es por eso que yo no me ajoelé. Algo que siempre me ha gustado de Pablo es que tiene mucha paciencia conmigo. Él soporta mis locuras, mis malos ratos, todo. Y también que es muy cariñoso. Y a mí me gusta mucho eso. Aunque a veces algo como que no me gusta, me gusta mucho que Pablo siempre está al pendiente de mí, siempre está viendo qué me falta o cómo me puede hacer mejor el día. La cosa que más me gusta sobre la Marcela, creo que son dos cosas. La primera cosa es que, como ella se dedica en todo que ella hace, en nuestro relacionamiento, ella hace cualquier cosa, siempre está dispuesta a me ayudar. Ella me ayudó mucho aquí. Cuando llegué aquí, prácticamente solo tenía ella aquí. Después que comenzamos a enamorar, ella era mi familia. Y otra cosa que me gusta mucho es que puedo ser yo mismo. Yo soy muy brincalhão. Fico siempre haciendo piada el día entero y ella también me hace piada. Ella dice que yo dejé ella medio así, boba. Pero no, son las dos cosas que más me gustan. Lo que más espero del casamiento, bueno, tener una familia siempre fue mi sueño. Yo nunca tuve un sueño de ser, así, milionario o tener el mejor carro del mundo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Y a la persona que yo escogí, yo soy la persona que la escogió. Entonces, en el futuro, a gente quiere tener varios hijos, y tener nuestra casa y ser feliz como una familia. Ese es mi sueño. Lo que más emociona del matrimonio es que, como todos ustedes saben, Pablo y yo tuvimos una relación de larga distancia. Entonces, lo que quiero es que ya llegue el día en que no tengamos que separarnos nunca más y estemos juntos todas las noches.